Aún te amo, aunque me hayas fallado, no puedo sacarte de mi mente Siempre estás ahí, te amo demasiado, quiero volver a verte Aunque sea por unos minutos, creo que sea solo para mi Te puedo perdonar tu engaño, porque el amor perdona todo Anochecí contigo, que volví a verte, como la primera vez que me abrazaste y me besaste Como olvidarte, si todo el tiempo estás en mi mente Cada momento, te recuerdo como si fuera la primera vez que te vi Y quisiera decirte, que aún te amo Es que no he podido olvidarte, yo sigo pensando en ti No he podido sacarte de mi mente, te necesito junto a mí Quiero decirte que aún te amo, y con hechos demostrar Y agarrados de la mano, nuevamente una vez más Nuevamente una vez más, mi corazón pregunta por ti Que dónde tú estarás en este momento Las cosas que pasamos juntos, lo sigo recordando A pesar del tiempo, no te he podido ir olvidando Sufro al no tenerte, al no verte Ya te extraño demasiado, quiero que vuelvas a mi lado Vuelve por favor, que ya no aguanto el dolor La casa se siente vacía, sin ti Los días se ponen de grises, ya te extraño mucho Dime dónde estás por favor, para ir a buscarte Y cuando te encuentre, quisiera decirte, que aún te amo Es que no he podido olvidarte, yo sigo pensando en ti No he podido sacarte de mi mente, te necesito junto a mí Quiero decirte que aún te amo, y con hechos demostrar Y agarrados de la mano, nuevamente una vez más Esto es Fer Alex, junto a Suizul Haciendo historia, Perú, Bolivia y Argentina Esto es Rap Romántico Es que no he podido olvidarte, yo sigo pensando en ti No he podido sacarte de mi mente, te necesito junto a mí Quiero decirte que aún te amo, y con hechos demostrar Y agarrados de la mano, nuevamente una vez más